No le gusta sacar el tostón Viendo el lavado al viejo No le gusta sacar el tostón Me llaman bien, soy otro 180 Me llaman patrullando una nueva camioneta Me gustan muy sencillos Voces mi estilo Con unos barajitos cuando muerto me explico Cuento armas largas, tumbadas de las negras Pa' traspasar reinaje del producto que se me altera Llego para el lavado y el pie del pixelado Y también en tu bravo cuando mate con un rayo Me cuento favorita, ni 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 color de rita Y porcentro a las listas pa' cantar en cualquier pista Yo me gustavo, no tengo a los contras que me han peleado en el polio Te caemos con permiso, volviendo todo el piso La pincha de lanzador de su mano con permiso Aquí en el concurso, no te sigo con respeto Era algo rote, que de rap a nosotros les antoje Viene del lavado el viejo No le gusta sacar a todos Viene del lavado el viejo No le gusta sacar a todos Me llaman Lee, soy de otros ochenta Me miran patrullando en una nueva camioneta Me gustó bien sencillo, mi voz es mi estilo Con unos barajitos cuando muerto me explico Por tomar maniaca, tumbadas de las negras Pa' traspasar reinaje del producto que se me altera Quiero parar el hammer y el pie del pixelado Y también en tu bravo cuando mate con un rayo Mi cuerpo favorita tiene mi color de rita Porcentro con las listas pa' captar en cualquier pista Puedo aceptar el jali Lo digo que se mostró Quiero que traes a los cuatro hasta la tele Ahí quedó plebe Pinche Correa sopa al señor el ochenta Con respecto a él, a su gente Y a todo del club del jali Con la verga Ya saben quienes son De la pinche policía se mete con ellos En la verga Gracias por ver el video.